Carabineros de la Tercera Comisaría de Futaleufu junto a inspectores municipales realizaron una fiscalización de personas que practican la pesca recreativa a quienes se les solicitaron las respectivas licencias que exige la ley. El mayor de Carabineros, Eduardo Esparza, explicó que esta acción es el inicio de muchas que se van a seguir realizando.